Muy buenas a todos, espero que les estén gustando los decks que les estoy compartiendo. En esta ocasión quiero enseñarles este Big Warlock, que realmente el combo o en lo que se especializa este deck es en uno el Clamo Vacío que te ayuda a invocar un demonio de la mano cuando muere, que los demonios de este target son Malganis, este es uno y los otros dos son los Señores del Cerror Potenciada y la otra que es como la que más buscamos es la Babosa Morpha junto con el Vegemon de carne porque este Vegemon de carne nos puede traer justamente a Tadius y con Tadius podemos hacer un super combo metiendo después al Carcelero, ya dejando inmunes a nuestros Esbirros y después metemos Malganis, técnicamente somos invencibles, digo técnicamente porque si hay cartas que pueden contrarrestar este combo del Carcelero, son las cartas que no trajetean, porque dice este que destruye tus mazos y tus Esbirros son inmunes y son inmunes a ser trajeteados, a ser atacados, al daño que se divide en área pues no les hace daño, pero cartas que no trajeteen si lo pueden matar, por ejemplo un vacío abisal si podría matar tus Crips. Este deck es bastante divertido la verdad, me gusta bastante, pero en sí si es muy monótomo, si es de estar haciendo lo mismo, pero si lo quieren probar se los quiero compartir. La verdad también me gusta para rankear de vez en cuando y la ventaja de tener varios decks es que aunque un deck sea repetitivo, pues estás cambiando y así no estás todo el tiempo jugando con lo mismo. Ok, entonces vamos por un combate para que lo vean en acción. Ok, vamos por uno chicos, y big world. Vamos a ver qué tal. Ok, se produjo un error. Ay, la cámara no la puedo mover bien. Ahí está. Creo que ahí quedó para que vean mi bella, mi bello rostro. Vamos a ver... Vamos a jugar... Contra un deck... Un deck... Contra un deck si me da un poquito de miedo. Porque si es un deck control, si hay cartas, como dije, que pueden acabar con mis esbierros. Uno de esas es justamente el Crip de costo 8 que destruye todos los minions del campo, ese sería uno. Y si no me equivoco, el D7 que destruye uno del campo, uno de la mano. También aplica en eso porque no es tarjetiable, pues. Y no es daño lo que está haciendo, sino que está destruyendo el Crip en sí. Entonces... Creo que sí es control, porque ganó la salud. Vamos a tratar de buscar combo rápido y tratar de ganarle. Aunque no estoy muy seguro si vaya a salir. Pero vamos tratando a ver qué tal. Como les dije en el video pasado, si se dan cuenta... Uno de los decks que está muy fuerte y que lo usan muchísimo es el Caballero de la Muerte control. A mí no lo juego porque... O sea, me ha tocado demasiado contra él que ya me enfadó. O sea, lo he visto tanto que ya sé qué hace. Ya me aburrió en ese sentido. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Te voy a invocar a esta. Que me va a tirar justamente a Darkan. Pero tengo otro por si sale el otro muerto. Aquí se invoca este. Puede tener carta Para matar al esbirro Con mayor salud de tu oponente Lo mata con tal carta Soy todo un profeta ¿Cara o vas a pegar aquí? Cara Y vamos a ir por esta Y vamos a ir face Tiene tres Cadáveres Así que no me puedo barrer campo Con la magia de costo 5 En turno 5 6 que puedo jugar Ok, sangre vampírica Moneda Ok 5, 10, 11 Tengo 11 13 daño Ok Vamos a dejar que mi poder de héroe coste 0 Para el siguiente turno Aquí no muerto ninguno De los pesadillos Así que vamos a hacer esto Voy a tradear Por el hecho que después lo puedo revivir Esa es una Y otra cosa importante De que va a ser 6 daño en la cara O sea, voy a tradear Voy a matar al creep Y aparte voy a hacer 6 daño en la cara Es como si hubiera ido a la cara Pero aparte voy a tradear No sé si me expliqué la jugada O sea, si no tradeaba Al final de cuentas Ese 4-4 hubiera pegado Otro de los creeps En este caso Yo lo maté Y aparte Hice el daño que iba a hacer a la cara Pero con un daño adicional Va a matar aquí Igual lo puedo volver a invocar Ese es al azar Por ejemplo Ese Ah no Ese no es al azar ¿Verdad? Destruye Un esbirro No Ese no aplica Para el Ok Esa carta no aplica Para Las cartas Que dan tarjeta En la que Mata al esbirro Con mayor daño Digo Con mayor ataque Perdón Esa si aplica Para Contra el carcelero O sea que si puede Matarte el creep Podría ir Aquí Es que no quiero que se cure Nada es porque no quiero que se cure Voy a hacerlo así Y ahora si voy a ir aquí Era un cadáver Era un cadáver Ok Aquí lo que me preocupa Es si tiene Al costo 7 Que me destruye Uno de la mano Campo y deck Que cuando invoque Este Me lo trae Y luego Me mate A los dos Eso si me va a joder Bastante Ok Un malganis Salió En la mano Ocupo El carcelero Ahora si Que salga Siente Turno Carcelero Se reduzca Su coste Y puedo meterle Ya lo voy a meter A malganis Y ese es el combo De inmunidad Cuatro Esbierros Uy Que buena carta Hola Bistia No Que está haciendo Ah Pensé que invocaron Esbierros Super bufía No lo hizo Trobo a 3 Ok Vamos a ver Que pasa aquí Me gustaría Invocarlo Pero es que Tengo miedo De que lo mate Lo voy a hacer así Uff Que buena Salió esta También Igual Si mata Todos Este va a invocar Al otro Que tengo En el deck Así que Está bien El problema Si invocaba Malganis Aunque me cueste Uno Es que Si me barra El campo No voy a poder Usar este combo Y prefiero Asegurarla Tiene 8 cadáveres Aunque los explote Si explota Los cadáveres Van a quedar Este Y va a quedar El de 4 Y Y nada más Porque este se muere Este también Este también Creo que GG Ah Isla de tonó No mira Ok Lo que no sabe Es que tengo esto Así que GG My friend Ah si Tiene un demonio No me acordaba De estos demonios Según yo No tiene ninguno En el deck Y no me acordaba Que tenía uno De esos Bueno Vamos a ir por otro Combate Para que lo vean En otra Partida Que esa partida Fue relativamente Rápida Digo Para estar jugando Contra De controles Fue una partida Entre comillas Rápida Ahora Vamos contra Un paladín Uy Aquí es donde Si ocupo Removals Ocupo Cosas para lidiar Contra Contra Muchos scripts Entonces tengo Este Y me da miedo Así que Voy a buscar Removals De perdida Tengo estos dos En early game Con este Puedo Robar Me la meto Y robo Una vez Tiene que tener Carta Costo O no Los paladines Casi siempre Tienen Tendrá o no Tendrá Era casi Obvio Que iba a pasar Eso Ok Tiene manera De lidiar Contra Mis Ah Si tiene Tiene Algunas Poquitas Yo la puedo Matar La mato En este turno Yo creo Que si Yo creo Que si Porque en el siguiente turno Puedo invocar a este Y ya luego Puedo forzar Los robos Así que No Contra El X Voy a jugar Yo creo Que si Va muy bien Puedo Traearlo Se invoca Y hago El robo De cartas Tiene el que Lo hace 1-1 Lo tiene O no lo tiene Ok Le da Divine Shield 3 de ataque Y Jojojo Oye amigo Tranquilo Gané Esto fue una victoria rápida Bueno chicos Esto es el deck De Big Warlock Espero les haya gustado No me dejaron hacer el combo Del Carcelero Con Malganis Pero Pues ya si ustedes lo prueban Lo utilizan Nada más recuerden Que las cartas Que no trajetean Si te pueden matar A los Crypts Para que no se confíen tanto Y pues Espero les guste el deck Les voy a dejar El link del deck En los comentarios Vale chicos Nos vemos Vámonos Vámonos Vámonos